Hola amigos, ya estamos en el segundo día La verdad no he grabado mucho yo hablando Porque solamente cuenta la cámara con su micrófono interno Y en los sets, obviamente no se va a escuchar mi voz Como tal vez ahorita Pero estamos ya en el día 2 Hoy vamos a ver a Kassmer, a Taj Berlín A Valpari Y Mariana Bo Vamos a ver a Mariana Bo, es el amor Estuvo chido su set Y bueno, espero que lo disfruten Mariana Bo, es el amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ahorita, la verdad es que la cámara se quedó sin pila, entonces ya no les pude seguir grabando pero pues estuvimos en Night Party, vimos un ratito de Martin Garrix de ahí nos fuimos a caminar para Resistance estaba Richie Houtin la verdad estaba muy bueno ese set se escuchaba muy fuerte, muy muy potente, estaba muy chido la verdad, y pues bueno después de eso el festival terminó y de regreso a casa, ¿no? la verdad es que para hacer la primera edición de Ultra estuvo bastante bien, me la pasé muy muy genial con mis familiares y con mis amigos y pues bueno, si hubo falla, de repente las pantallas no se veían bien y cosas por el estilo, ¿no? pero pues es la primera edición dentro de lo que cabe estuvo muy bien todo lo que estaba en el festival bastante chido la comida estaba muy buena, la verdad los precios pues bueno como en todo estaba un poquito elevado pero pues así es esto y pues me llevo una buena experiencia de lo que fue Ultra México la primera edición ahora este nos veremos el próximo año ya saben está en la conferencia confirmaron cinco años mínimo pero pues por el momento decía nos vemos en 2018 así que contemos con esto, ¿no? si fuera una Ultra cuéntenos cómo les fue no sé qué les pareció les gustó o no les gustó la única falla fue de que de repente llovió más o menos fuerte leve pero pues fue cosa como de 15-20 minutos y después ya y bueno amigos espero que les haya gustado el video del día 1 y del día 2 en algún lado de la pantalla van a estar apareciendo las redes sociales si les gustó denle like coméntenos y nos vemos en próximos videos bye y